Hola a todos y bienvenidos a mi canal, al canal de The Thumb. Hoy vengo a hablaros de una película que se ha estrenado en España el 29 de octubre del 2021. He ido a verla y se trata del último duelo su versión original el título es The Last Duel está protagonizada sobre todo por Matt Damon y Adam Driver y bueno voy a deciros que no hay escena post créditos en esta película es un poco larga porque la duración es de 2 horas y 32 minutos y la verdad que sí que os la recomiendo que la veáis porque bueno como ya sabéis el género pues es histórico vale se basa un poco en la vida de margarit lo que nos hace con esta película pues bueno entre ellos el guiones de Matt Damon y Ben Affleck lo que hacen es que las mujeres se atrevan a denunciar las violaciones parece ser que en el medievo lo que más se hacía era si sufres una violación callarte y seguir viva que ocurría que si no te callabas y tú decías que efectivamente estaba sufriendo una violación que había sufrido pues podían creerte o no creerte y podía ser quemada viva esta película está recibiendo muy buenas críticas el director es riley scott y la verdad que yo os la aconsejo es una película que es larga se puede hacer pesada pero claro es que primero nos muestra de los protagonistas pues como lo cuenta la historia desde la versión de uno luego como lo cuenta la versión del otro digamos que la primera versión que nos muestran es la de jan de karut que está interpretado por matt damon luego nos muestran la versión de le gris de cómo cuenta la historia y por último la de margarit que quien lo interpreta es jodie comer la verdad que me ha sorprendido porque vi el trailer tenía ganas de verla no sabía a lo que me exponía y me me ha resultado una buena película y que deberíais de ver como estáis viendo en pantalla os muestro escenas de la película no os voy a revelar el final pero digamos que es una película justa luego además hay una serie de epílogos en los que te cuenta lo que acaba sucediendo con los personajes lo cual se agradece el género como he dicho es histórico y además es drama vale es una película dramática quien lo produce jennifer fox el guión corre a cargo de matt damon ben affleck y nicole holocener está basada en the last duel derrick jagger la música pues viene por harry rexson william la fotografía de darius walski el montaje de claire simpson y bueno va a ir apareciendo el reparto como podéis ver matt damon ben affleck adam driver jodie comer hearted walter nathalie parker debo decir que la suegra de judy comer en esta película no me gusta es un personaje muy duro no la trata muy bien y al final se acaba viendo un poco la vulnerabilidad de esta mujer lo cual me hizo tener un cambio de pensamiento también nos nos encontramos con un poco de controversias vale en esta película que dicen que bueno la mujer está hecha para engendrar y que sólo puede engendrar si disfruta del coito entonces como es posible que justo si nos ponemos a echar la cuenta atrás el tiempo en el que esta persona fue violada resulta que es a la vez el momento en el que se queda embarazada según los cálculos y dicen que de una violación si no disfrutas no puedes quedarte embarazada lo cual a día de hoy sabemos que si puedes quedar de embarazada pero en esa época sólo veían factible el embarazo si era un momento de disfrute lo cual sabemos que no tiene por qué ser disfrutado para quedarte embarazada el país es eeuu el año 2021 la duración 152 minutos y el idioma es inglés esta película ha sido distribuida por forum hongari y bueno en españa ya está aquí vamos a decir que bajo el sello de 20 centro estudios está ambientada en la francia del siglo 14 cuenta la historia de margaret de carros que declara haber sido violada por el caballero james le gris que encima es el amigo de su marido y bueno nadie la crea ella porque ella en un momento dado no ha sido infiel a su esposo vale allá pero ella hablando con amigas dijo que le parecía puesto entonces como dijo que le gris le parecía puesto la gente ya dio por sentado que no era una violación y que era algo consensuado entonces bueno se ve el papel del rey y luego se ve el papel del conde vale de pierre que es interpretado por ben affleck y bueno acabamos viendo lo típico cuando son los duelos pues que lanzan un guante y si lo recoges es que aceptas el duelo y bueno pues es un duelo a muerte y como acaban las cosas entonces bueno al acusarle ya de carrus a su amigo de al violado a mi esposa pues era el rey carlos esto quien va a decidir a autorizar el duelo y ahí ya pues veremos cómo transcurre la historia en esta cinta como he dicho anteriormente pues veremos el papel que juega pues el pensamiento de le gris de esto no ha sido así como dice no está ocurriendo tal forma además le gris a una persona que no tenía poder una persona con dinero él iba para monje y en cambio ya era una persona con dinero que podía ser capitán de belén pero al final bueno como el conde no le soporta pues le hacen la vida imposible además era un buen caballero era y no le tratan bien así que me parece que la película es muy justa además de ser algo que se ha vivido algo histórico vemos en ciertos momentos la catedral de nótreda la verdad que bueno dado las circunstancias de que se incendió la catedral y quedó un poquito mal pues ahora mismo viendo la película podríamos pensar que esa catedral es la de la actualidad porque está a medio construir pero la verdad que está muy recomendada la película y de todas las versiones que cuentan cada uno yo me quedo con la de margarita y además vamos a ver pues los distintos terrenos que tiene cada uno la forma de conseguirlos así que la verdad es una película que debéis ver el aconsejo sin dudarlo y bueno ya después de haber visto el reparto la duración de la película en el que se ha creado lo próximo que voy a hacer es dejar en la descripción de este vídeo un enlace para que podáis ver o descargar esta película así que espero que os haya gustado el vídeo darle like y para estar al tanto de las últimas novedades que yo os va a ir trayendo pues suscribiros a este canal y Gracias por ver el video.